...de Nueva York, lindísimos. ¿Estás preparada ahí? No cuento más nada. Dejalo por ahí. Amigas, amigos, nos vamos con los amigos. Ya estás preparado. A ver, con todo. Vamos para el link, por favor. Este es un espacio de Amec, pensado para el bienestar del adulto mayor. Muchas gracias por venir, bienvenidas. Llegaron al estudio y además de llenarnos de elegancia, empezaron a generar en Petro Walensky y algunos de los compañeros que están acá en piso, muchísimos recuerdos de anécdotas, de viajes compartidos. Es que la gente de Amec trabaja de una manera total a la hora de la compañía y en la multigestión. Hoy vienen a hablarnos de mensajería, pero también ya los acompañarán, como los acompañaron durante mucho tiempo, en cada uno de los viajes. Giza Pronsati, fundadora de Amec, bienvenida. Muchas gracias, Mariano. Y Violeta Gaitán, gerente comercial de Amec y con pinche de viajes de Petro Walensky. Yo no puedo creer que ustedes haya tenido el privilegio de ir a Nueva York con el señor Petro. La verdad que sí, una experiencia memorable. Creo que eso es un capítulo aparte que cuando te vienen los acompañantes de Amec te cuentan también. Hacen el cuento del viaje a Nueva York de Violeta con Petro, que debe ser seguramente de alquilar balcones. Bien, el alcance del servicio en tiempos de pandemia es cada vez mayor. Absolutamente. Lo que hoy hicimos nosotros fue reinventar, bueno, como muchas empresas, reinventarnos y buscar a través de la palabra clave, que para mí es soluciones. Entonces, ¿qué precisa realmente de nuestros adultos? Bien. ¿Qué necesita la familia? ¿En qué nosotros podemos ayudar? Porque no se trata de ver solo de nuestro punto de vista. Entonces, ¿qué hicimos? Ampliamos cobertura desde nuestros propios servicios de acompañantes, damos incluidas otros servicios, como ya hemos comentado y vamos a ir comentando. Y hoy lo que queríamos hablar era un poquito del servicio de multigestión. Multigestión. Sí. Nada les queda fuera, ¿eh? Nada, hasta yo cuando llegué acá me esperaron con un tecito traído de Amec, que yo no pedí, de jengibre con miel. O sea, es una cuestión general. Hoy de mañana fueron a buscar a mi perrita, por ejemplo, también personal de Amec. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo, tengo a mi mamá que estuvo internada la semana pasada y después de tantos años, mi mamá, claro, nunca tuvo ningún problema. Bien. Entonces, siempre me miraba siempre de, bueno, qué lindo lo que haces, lo que estás trabajando, y todo, y ahora me dice, mija, qué maravillosa la gente de Amec. Ah, qué lindo. Pero, mamá, le digo yo, hace 28 años que estamos... Y tú me venís a hacer... Sí, claro. Sí, viene la enfermera, me da la inyección, viene la otra que me cuida, el otro que me viene a hacer los mandados. Es... Y esto que estoy diciendo es real, ¿eh? Sí, sí. Mi mamá está ahora, acaba de salir de internación, la llevamos por un hotel para terminar de recuperarse. Perfecto. Y la verdad que nuestra idea es brindar soluciones. Así que... Soluciones que van como eso que comentaste. Hoy de mañana alguien fue a tu casa temprano a pasear tu perrita. Totalmente. Eso también incluye el servicio. También incluye el servicio de multigestión. Porque estamos hablando de tareas. Tareas. Pero si yo digo... Hacer, por ejemplo, un trámite por computadora. Que para las personas de más de 65, que son las de riesgo y que no pueden salir de sus casas, salvo condiciones muy cuidadas, es como un repecho. Ahí también está Amec. Amec está en multigestión. ¿Por qué? ¿Qué pensamos? ¿Cómo conocemos lo que precisan nuestros clientes? Obviamente, y la gente en general, decidimos decir, bueno, vamos a ampliar el espectro. Y no solamente son cosas físicas. Todos los trámites por internet. Es. Todo. Las compras. A veces es tedioso hasta entrar en cualquier supermercado por internet. Todo eso lo hacemos nosotros. Llamar por teléfono. Ella va a explicar cómo es el servicio. Pero, bueno, es simplemente una simple llamada. Bien. Y ahí nosotros buscamos todo. Es decir, las soluciones en cuanto a trámites, hay trámites que hacer. Claro. Ahora todo es online. Totalmente. Y yo creo sinceramente que esto va a continuar mucho tiempo porque ya se abrió. Se abrió una puerta que difícilmente volvemos para atrás. Exacto. Una puerta que hace muchos años que ya se quería empujar de que todo iba a ser más online y que nosotros, las personas, vamos a estar más para disfrutar los momentos juntos y no tanto para pedirle al hijo. Mi hijo, no me pagás esto por internet. No me pedís esto por internet. Entonces, en vez de pedir esas cosas, que a veces inclusive al adulto mayor le da un poco de... Claro, no te quiero jorobar, pero... Mi hijo, no te... Es como que... Me están acabando los remedios. Me están pidiendo un favor. Y no la voy a llamar porque estás trabajando. Exacto. Yo sé por mi madre. Claro. Que ella hace exactamente eso. No, mi hija, yo no te llamo. Mamá, ¿por qué no me llamaste? Yo te lo resuelvo. Pero entonces, hoy, con esto, ¿qué hacemos? Tenés un problema. Vamos a suponer, el plomero de tu casa. Bien. No sé. No conseguís. Lo que hacemos nosotros normalmente es entrar y hacer un Google Search y mirar dónde está, ¿verdad? Pero el adulto mayor a veces... No lo sabe hacer. No lo sabe hacer. O le da inseguridad. Y otra cosa, está ese prurito de decir, qué inutilidad, que yo no sé hacer esto. No lo tienen por qué saber. Porque así, nosotros tampoco, nosotros, vamos a saber lo que va a pasar en el futuro. Exacto. Y no tenemos la obligación de saberlo todo. Ellos saben cómo poner el disco de pasta. Yo no sé si yo lo sé. ¿Me entiendes? ¿Cómo buscar la canción? O sea, hay que respetar. Y nosotros comprendemos todo eso. Así que la idea es que la persona nos llame y nos diga, mira, preciso esto. Vivo en tal lado, obviamente, todo está computarizado, porque tenemos todo dentro de... Toda la información del cliente. ¿Estoy hablando de Montevideo? Montevideo y Costa de Oro. Y Costa de Oro. Por ahora, Montevideo y Costa de Oro. Perfecto. Ese servicio de mensajería de multigestión, ¿se puede acceder a él? Por supuesto, si uno es socio de Amec, pero de repente hay distintas maneras de acceder o directamente es cuestión de llamar y pedir. Bien, es un servicio que pensamos para socios y nuevos afiliados de Amec. Entonces, nosotros estamos ofreciendo este servicio que incluye todo el soporte online que precise el cliente en el transcurso del mes. Es una cuota súper accesible de 350 pesos. Muy accesible. Ya sea un trámite, como decía Giza, una partida de nacimiento, que a veces puede ser engorrosa hacerlo por internet. Y le agregamos a este servicio también una mensajería médica, que ya sea ir a buscar los medicamentos a la mutualista o las órdenes, todo lo que sea hacer filas. Nosotros queremos hacerlo por nuestros clientes que se queden en sus casas. ¿Y quién trabaja en eso? A ver, estoy pensando en alguien que contrata el servicio de Amec que tiene un servicio de acompañante. ¿Ese mismo acompañante con el que pasa de repente un rato, comparten la merienda, hacen algún ejercicio de movilidad de patitas para que las cosas, las bisagritas no estén tan quietas? No, no, no. ¿O viene otra persona de Amec y trabaja en este nuevo rol? Una cosa yo creo que hablamos la otra vez, que nosotros tratamos de segmentar y de que el zapatero a sus zapatos. Cada uno sepa hacer bien su trabajo. Entonces, el acompañante puede tener la cualidad o no. Por eso nuestros acompañantes, por ejemplo, no cocinan. No podríamos competir con Nana Durán, por ejemplo. Está alto el listón. Está alto. Está alto el listón. Exacto. Entonces, lo que tratamos de hacer es resolver dentro, hasta los límites que podemos resolver. En este caso, hay personas especializadas dentro del departamento que Violeta dirige, que se va a ocupar de todos los trámites online, que ya son especializadas en eso, son personal muy joven, que tú sabes que ahora ya se nace con... Yo tengo a mi chiquita que hace así con el dedo y hace todo. Entonces, es importante saber de que nosotros vamos a tratar de resolver el máximo, hasta un regalo a los nietos, si le quieren comprar, lo que precisen. Bien, perfecto. El servicio de mensajería entonces provee esa mensajería médica, compras todo lo que sea necesario, hacer los trámites online, solucionar con facilidad. Y la verdad, otra cosa. Después que se va el mensajero, el acompañante de AMEC tiene que quedarse, tender la mano y decirle, ¿vio? Qué fácil. Qué fácil. Porque a veces la persona que lo necesita se hace un mundo, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo sé, vuelvo a decir, porque lo vivo en carne propia. Claro. Tengo, yo estaba ahora en Maldonado unos días, mami, veníte conmigo, antes de que pasara todo esto. Y me dice, mija, no, porque tengo que pagar esto. Claro. Mamá, te digo, AMEC Multigestión te lo soluciona. Te resuelvo las cosas. Y tienen como también ese miedo, ojo, porque también manejamos dinero, manejamos las tarjetas de crédito, hay cierta desconfianza, por decirlo así. Inés. Y es lógico, ¿no? Es lógico, pero Inés, nosotros tenemos 28 años en el mercado. Exacto. No, está muy bueno porque están ustedes respaldando. Es verdad. ¿Verdad? Esa es la tranquilidad y la certeza que la persona que tiene que recurrir a una tecnología que de repente no la maneja, puede depositar en ustedes, así como deposita en esa persona que la está acompañando. Y además, que digo, Violeta está al frente de este servicio, así que cualquier cosa está en la cara de esto. Hacemos un capítulo aparte un día, quizás fuera del canal, y me contás todo del viaje a Estados Unidos. Cómo no. Así hacemos planes para futuros viajes. Encantada. Y gracias por hoy por haber venido. Igualmente, Inés. A ustedes y amigos, ya saben, contactarse con Amec y acceder a todo este tipo de servicios que solucionan, que gratifican, que tranquilizan, que jerarquizan la vida de la persona y le dan tiempo para, bueno, el placer de leer, disfrutar, conversar, hacer visitas telefónicas, seguir adelante. Gracias. Muchas gracias a ti, Inés. Bueno, un beso a los amigos de Amec. Entonces, y ahora sí, lo prometido, Agustín Casanova con nosotros. Bienvenido. Agustín Casanova.